Invito a las muchachas a hacerte religiosas, queridos hermanos, la oración de hoy nos dice con sede Señor a tu pueblo evitar las acechanzas del diablo y seguirse a ti, único Dios, evitar las acechanzas del diablo. Yo soy su párroco, yo soy un pastor de las ovejas y yo quiero ser un buen pastor. Las acechanzas del diablo se están acumulando cada día más para robar tu alma, para que tú te condenes. Esa es la finalidad del demonio. Que no ames a Dios en esta vida, que no lo sirvas, que no lo conozcas, para que no lo disfrutes, no lo goces en el cielo. Y es mi deber abrirles los ojos, aunque es algo penoso a veces. Para mí, es penoso. Todas mis predicaciones son, cuídense de esto, cuídense del otro, no hagan esto, no hagan lo que, ¿verdad que sí? Negativo, 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 si, si hagan una encuesta y digan, monseñor, es positivo o negativo, negativísimo, yo soy el primero que pongo, ¿como quién? Pues como los mandamientos, ¿no? No fornicarás, no robarás, no levantarás vasos de testimonio, no cometerás adulterio, no, 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 no. Pues claro, esa es la vida del cristiano, dice nuestro Señor Jesucristo, el que me quiera seguir, renúnciese a sí mismo. La palabra renunciar, en latín, se dice abnegar, ¿qué es la abnegación? Es una virtud, ¿eh? La abnegación es abnegar, decir no a mí mismo para servir al propio. Una mamá abnegada, es la que se quitó el bocado de la boca para dárselo a su hijo, o al marido, como el oro, pero en fin. Ella se niega a sí misma el servicio de los demás, ese es amor, ese es cariño, y eso nos pide Dios, Dios, el que me quiera seguir, abniéguese a sí mismo, renúnciese a sí mismo, sacrifíquese, tome susculos de cada día y síganme. Entonces, aquí van algunos nos que les he preparado, ¿eh? Toda la semana he traído esto, que les voy a decir el domingo, ¿eh? Porque yo quiero que se vayan de aquí bien sacudidos, ¿eh? Pero rejuvenecidos, llenos de Dios, llenos de entusiasmo, alegres, para que el demonio, Dios lo ponga como peana de tus pies. ¿Qué es la peana? Bueno, se usaba antiguamente poner un cojín a los obispos, se les ponía, cuando se sentaban en su cátedra, un cojín en los pies, ¿eh? O sea, me sentían bonitos, ¿verdad? A ver, a los obispos, yo no soy obispo, ¿verdad? Bueno, vamos pues, ¿cómo vamos a derrotar al demonio? Pues ya nos dijo Jesucristo nuestro Señor en el Santo Evangelio, amando a Dios, sobre todo en las cosas, y al prójimo como a nosotros mismos. Ese es el único modo, el único remedio que hay para estos males que les voy a nombrar. Primero, en todas partes ya se está dando la comunión a los adúlteros. Para que se vayan derechito al infierno, en cuerpo y alma, contra toda la tradición de la Iglesia. Oigan, no viene tradición, ¿eh? Que ahí va la doctrina y la Sagrada Escritura. San Pablo dice, el que comulga en pecado, se come y bebe su propia condenación al infierno. Ustedes no, no estén de acuerdo. Y si algún pariente tuyo, que vive en adulterio, que dejó a su mujer o a su marido y se juntó con otra persona, y comulga, tú tienes la obligación de decirle, te comes y bebes tu propia condenación al infierno. Pero el Padre Fulano dijo que sí, el Obispo Fulano dijo que sí, el Cardenal Fulano dijo que sí, la Conferencia Episcopal de tal país dijo que sí. Se van a ir al infierno también ellos. Dios, te va a correr a patadas, ¿eh? Pero tú cumpliste. Otro. Las parejas del mismo sexo, ya los sacerdotes, los obispos, Cardenales, los están bendiciendo. O sea, equiparándolo al santo sacramento del matrimonio cristiano, hombre con hombre, mujer con mujer, contra lo que dice la revelación, la Sagrada Escritura y la tradición. Dios creó al hombre varón y mujer. Y les dijo, crecer y multiplicados y llenar la tierra. Y el hombre, el varón, dejará a su padre y a su madre para unirse con su mujer. Clarito lo dice Dios. No puede ser hombre con hombre, mujer con mujer. Pero eso lo dicen todos los gobiernos de la tierra, todos los profesores, todos los libros de texto de los niños. Y eso lo dice el Padre Funano, el Obispo Funano, el Arzobismo, el Cardenal, la Conferencia Episcopal. Todos ellos se van a ir al infierno. Como Sodoma y Gomorra que fueron destruidos por Dios por cometer ese pecado asqueroso entre personas del mismo sexo. Tercer puntito, en todos los países del mundo, no solo en México, se está implementando el Plan Satánico de las Naciones Unidas. De acuerdo muchas veces con un Obispo, Cardenal, Arzobispo, Conferencia Episcopal. ¿Y cuál es ese plan? Primero, educación sexual integral para los niños. Comenzando desde el Kinder. Primero, cómo masturbarse, cómo usar juguetes sexuales que se pueden comprar en todas las tiendas ya. Cómo disfrazarse de drag queen, reina drag. ¿Qué significa drag? Dressed as girl, vestido como muchacha. Un hombre que se viste como mujer y se siente reina. Y los ponen en todas las escuelas. Y los ponen como modelos. Practicar, perdonen hijos, pero es mi obligación de pastor. El sexo, el sexo oral con la boca. Tener relaciones anales, sucias, asquerosas, infecciosas. Ahí sí, no les importa la hipocresía de la máscara. Ya en todas partes volvieron las máscaras. Pero en esas porquerías, ahí no les importa el microbio, el virus. Ahí no les importa. ¿Qué más viene esa educación sexual integral? Esto fue en la práctica que se les enseña a sus hijos. Y tú ni cuenta te das. Tú estás en tu borrachera, en tus, no sé, partidos de fútbol. Y tú en sus novelas y en sus tonterías. ¿No se dan cuenta que el demonio les está robando el alma de sus hijos? De sus nietos. La educación sexual integral viene con ideas, ideologías, aberrantes. Aberrante significa que hierra. Son errores. Pero errores abrazados, sostenidos, defendidos, neciamente, tercamente. La identidad sexual no depende de la realidad, de la biología. No, la identidad sexual depende de mi voluntad, de lo que yo quiera. Y me abren, fíjense, posibilidades infinitas. Lesbiana, gay, transexual, bisexual, poligamia, poliandría. ¿Qué es eso, monseñor? Poligamia es un hombre que tiene muchas mujeres al mismo tiempo. Poliandría es una mujer que tiene muchos hombres al mismo tiempo. Y así, infinitas posibilidades. Bestialismo. Una mujer con un perro, una perra con un hombre. Y papá con su hija, mamá con su hijo, nieto con la abuelita. Abuelito con la nieta. Todo eso se pretende justificar, mis queridos hermanos. Y como solución de cualquier problema que brote, porque los problemas brotan, por si no sabían. Y cuáles son los problemas, nosotros, los seres humanos. Porque, por ejemplo, de un adulterio, de una relación entre papá e hija, brota un niño. Puede brotar. ¿Y cuál es la solución? El aborto. Tan sencilla la solución. Mátalo. Mátalo. Ahora, la ciencia moderna. Hora, bloqueadores hormonales para que el niño no se desarrolle como varón o la niña no se desarrolle como mujer. Hormonas sintéticas para cambiar sexo y arruinarle la vida, toda la vida, a esa criatura. Miren, la ciencia demuestra que la identidad sexual, perdonen la terminología, eh, en la tomo de un científico enojado, no es como está conformado el drenaje de una persona. Perdonen, perdonen, respeto, eh. La identidad sexual está en cada celular. Si examinan una célula de una persona, se puede determinar si es varón o mujer. Y esa no se puede cambiar, mis hermanos, no. Cambiarás con cirugía plástica. Te pondrás órganos, te quitarás órganos. Pero cada célula de tu cuerpo, cada cabello de tu cabeza, grita la verdad, grita la realidad. Tú eres varón, tú eres mujer. Y los pecados contra la naturaleza, nos dice el catecismo. Claman venganza, gritan venganza delante de Dios. Son pecados directos contra el Creador. Te equivocaste tú, yo tengo razón, yo estoy en un cuerpo equivocado. Y eso se lo inculcan en todas las escuelas. Y a veces en las iglesias también. En los libros. O sea, para nosotros, que somos cristianos, todo se reduce a quitar el pecado. Ya no existe el pecado. Ya no. Y como no existe el pecado, no tenemos ninguna necesidad de que Dios se encarne en el seno purísimo de la Virgen. Entonces, no debe existir la iglesia. ¿Para qué? Si la iglesia existe, para quitar, ¿qué? El pecado del mundo. Pero si no existe pecado, ¿para qué queremos la iglesia? ¿Para qué queremos a Cristo? Y eso va acompañado con condimentos. ¿El condimento cuál es? El alcohol y las drogas. Que te mantengan en tu fantasía. Que te conserven en tus sueños. Fuera de la realidad. Esos son los sueños. Todos hemos experimentado alguna vez estos sueños que no son reales, gracias a Dios. Yo a veces he tenido pesadillas y me siento horrible y todo. Me despierto. Uy, gracias a Dios que no fue realidad. Los sueños no son verdad. Pero ahí te quieren conservar. No sepa, dormido. Ahí sí se aplica lo que dijo Carlos Manos. ¿Ve? Es el opio del pueblo. El opio es la droga. Vamos, mis hermanos. ¿Cuál es la solución a todo esto? Ya la dije al inicio. Amar a Dios. Renegándonos a nosotros mismos. Yo quiero comer de más. No. Quiero beber alcohol. No. Mi cuerpo pide la droga. No. Me contaban unas personas, ¿eh? Yo no quiero decir que sea cierto mentira. Que en los centros de rehabilitación, pobres, ¿eh? En pueblos de México. Donde no tienen que el psiquiatra, el psicólogo y el medicamento. Hay un muchacho drogadicto que ya no tiene lucha. Con permiso de los familiares, de la esposa, de la mamá, del papá, que firmen, ¿eh? Para que no los vayan a levantar. Levantan al muchacho. ¿Todo saben lo que es levantar a alguien, verdad? O si puede, para hacer pesas. No, mi hijo. No secuestran al muchacho. Y lo amarran en un poste, en el centro de rehabilitación. Junto con todos los demás, que ya están más o menos desintoxicados. Lo amarran y ahí le dan de comer si quieren. Y si no, no le dan de comer. Ahí amarrados le dan agua si quieren. Y si no, no le dan agua. Y para ir al baño, ahí mismo, no hay problema, ¿eh? Y quieren ir al baño del uno, ahí. Y del dos, allí. Y ahí no tienen una semana, dos semanas. El tiempo que sea necesario para que se desintoxique de la droga y de la violencia y de todo lo que traga. Bueno, eso será justo, será injusto, ustedes juzguenlo, ¿eh? Será cierto o será mentira, ustedes juzguenlo. Pero es un ejemplo de lo que debemos hacer con nosotros mismos. Estás casado y ves a otra mujer. O la otra mujer te busca, te solicita, te llama. Tú, ¿tú qué debes hacer? Amarrate. Reliégate a ti mismo. No cometerás adulterio. No fornicarás, te dice Dios. El domingo hay que ir a misa y tú no tienes ganas, no quieres ir a misa, no sientes que debes ir a misa. Y que te dice Dios, reliégate, levántate y bañate. ¡Ah, felicidades, eh! Ya se bañaron. Bueno, miren, esta semana, cuando daba la comunión, ¡qué rico día todo mundo, eh! ¡A jabón! ¡Qué maravilla, eh! Si alguno falta, pues, este, por favorcito, entienda la indirecta. Yo siempre hablo de indirectas, eh. ¡Báñate cochino, eh! Lávense el pelo, el cabello, los greyudos y hasta los caldos también, eh. Lávense la cabeza, por favor, tres, cuatro veces, con cloro, eh. A ver, con caldo, ¿no? Con todo. Bueno, pues, con agua oxigenada, a ver qué les pasa. Queridos hermanos, hay que renegarlos para venir a misa, ¿sí o no? A mí me costó trabajo venir a misa, mira. ¡Ah, sí! Yo hubiera querido quedarme en la cama. Estoy muerto de cansado, ¿eh? Muerto, así como lo estoy, eh. Aquí me puse mi cinturón de luchador. Aquí lo traigo, un cinturón así, porque, pues, me duele la cintura. Toda la semana estoy trabajando, 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 trabajando. Me duele la mano, me duele el brazo. No puedo levantar el brazo así, porque, pues, me duele. Si me preguntan, ¿usted qué quería estar haciendo? ¿Qué quiere estar haciendo ahorita? Quisiera estar debajo de una palmera, en una hamaca, tomándome un coco, con popote. Hijo mío, hay que decirnos que no para venir a misa. El cuerpo, ¿qué te pide? Placeres. Jesucristo, ¿qué te pide? Te obliga, te impone. Sé casto. La castidad es castigar nuestro cuerpo, para que esté limpio. La castidad es crucificar nuestro cuerpo. ¿Por qué? Por amor a Dios, que murió por mí en la cruz. Por amor a Dios, que me quiere tanto y que sufre, porque me voy a ir al infierno. Por eso sufre Jesucristo y la Santísima Virgen María. Porque te vas a ir al infierno eternamente, a causa de tus pecados. Y la política, los maestros, los médicos y también los malos pastores, malos sacerdotes, malos obitos, malos cardenales, malas conferencias episcopales. ¿Cuál es la frase que deben repetir todos los días? Porque ya viene esto, ¿eh? Porque ya viene esto, ¿eh? Ya viene fuerte, ¿eh? Dentro de treinta días se van a acordar de mí. Aunque un ángel del cielo te venga a decir lo contrario de lo que aprendiste, no le hagas caso. En nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!